Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 en un buen caballo y las anclas de un gran mar y los vicios tengo en la vida no son dinero ni fama dos cosas hay en el mundo que me hacen tener la calma en un buen caballo y las anclas de un gran mar en un buen caballo y las anclas de un gran mar con mi cuero por la jara el fuste de una montura y que lo usara una dama y así ya después me muerto si el cielo mi alma reclama de estar entre mis prospicios el lomo de un buen caballo y las anclas de una dama y las anclas de un gran mar 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 y así la entiqueran Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.